Bueno, buenas tardes, seguimos acá para la Milena Rural, estamos en la Feria del Ternero, hoy en día el remate ya está terminando. Disculpe, estamos acá con Eduardo Undurraga, dueño del Establecimiento San Felipe. ¿Usted es dueño? Efectivamente, sí. Efectivamente. Y acá en la Sociedad Rural, ¿qué función tiene? Siempre lo vemos en los desfiles. Sí, no, bueno, en la parte de los desfiles, aparte de la Comisión de la Sociedad Rural. Los desfiles es cooperar con todas las, con la Sociedad Rural para ese evento, y yo vengo con gente y con todo mi personal, con mi tropella, y pasamos en el desfile. Como argentino y como gaucho también, vendiendo las pinchas siempre. Sí, por supuesto. Y es algo que ustedes siempre nos vemos día a día que lea encima y que está a caballo y anda en el campo. Sí, es así. Claro, porque sabemos también que hay dueños de estancia que por ahí, vos con fichas. El fichas solo con la fiesta. ¿Cómo está, cómo lo ve, qué tal, cómo lo analiza usted la feria y todo, el festival y todo? No, realmente unos valores interesantes que son los del momento. Un momento muy agil en todas las categorías. Realmente muy contento por eso. Yo este año no pude presentar generalmente. Allá viene el lote de consejos. Lote a premio, lote a venta general. Sabemos que siempre San Felipe está depremiado, muchas veces, ya sabemos eso. Sí. La cara de la hacienda que tiene. Sí, sí, hemos tenido suerte y en el estado de Chávez, los precios, como cualquiera de los productores de acá. Sí, 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 no, pero sabemos que San Felipe tiene la marca y que la hacienda vale. ¿Cómo le va a decir, Don Eduardo? Y estos precios, para que la gente que no entiende mucho, yo por ahí entiendo algo, pero hay gente que no entiende mucho. Estos precios son sin IVA, más IVA, ¿cómo es el trámite acá? Estamos viendo que más o menos 20 pesos la vaca gorda. No, 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 esto es todo, este, más IVA, que la ganadería no es el 30 pesos, 30 pesos, 30 pesos, 30 pesos, 50 pesos. Entonces, este, es Riva Rivas. O sea, que a la facturación que se tendría que hacer, normalmente a Cagnes hay que regarla. Sí, la facturación, los chicos están acá trabajando, todo el personal de Hacienda Sur, haciendo, digamos, las guías y toda la facturación y notas de pedir, notas de crédito, 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 notas de crédito. Después el pago de 30 a 60 días. El pago de 30 a 60 días. a todos muchísimas gracias y usted acá en la organización la firma rematadora tampoco nada que ver no, no, yo siempre fui en ese sentido un productor y un productor y así es la un comprador claro, colaborador más que nada no, no, no tengo necesidad de vender la firma cocina de allá también tiene necesidad de vender o que le compren y él tiene la oportunidad de concentrar a los compradores acá claro, es la forma con que nos facilita la venta de nosotros si no, no existiría una cosa acá claro, el trato individual por ahí es más difícil en cambio entre el montón ahí es más fácil para pelearlo no, y además tienen a dónde dirigirse y en la firma consignataria tiene sus clientes compradores que nos convienen a comprar el terreno y se pauta más o menos antes ya una expectativa de precio, digamos, como vendedor no, por supuesto, se pauta un piso sí, una posibilidad de vender y después cuando viene el comprador se hace negocio porque si no, directamente las consignatarias tienen su orden de compra y le compran para distintos compradores ah, está bien, o sea que se viene en busca de un precio superior pero por ahí ya está medio no necesariamente no necesariamente no, no claro, depende de la expectativa que haya en el momento sí, por supuesto no hay ni una garantía es un mercado sumamente transparente que yo diría que debe ser el mercado más transparente de la Argentina que la ganadería acá no hay escape de nada y tampoco se puede, uno después de mover la hacienda, estresarla, todo volver al campo otra vez con un fracaso de venta no sirve, tampoco da nadie sí, más de nada de eso claro claro, sí sí, sí y cómo analiza usted, don Eduardo, le voy a hacer una pregunta ya de motu personal recién hablaba con los peones ahí me dice el hombre allá, ya tiene muchos años que él hace muchos años viene notando la merma de las patas de hacienda de la cantidad de cabezas acá en el departamento ¿cómo lo analiza usted a eso? bueno, ¿sabes lo que pasa? se vende, acordar ¿es real o no? sí, no, pero bueno hemos pasado una crisis con el gobierno anterior donde perdimos 10 millones de cabezas se mataba toda la ternera y se vendía toda la ternera porque no alcanzaba la plata entonces no había reposición y los rodeos se achicaron entonces indudablemente los remates se achicaron en un momento se achicaron no valía por los valores porque había importado la expectación de carne entonces nos afectaron a toda la ganadería y lamentablemente sabemos que acá hay una zona marginal no hay agro así que ganadería o ganadería casi siempre más se basa en cría ¿no? o también en gorda un poco vos sabés que tanto en ganadería como en agricultura hay zonas y zonas donde se puede implementar de distintas variables dentro de la ganadería por ser de carnada, la vaca con cría, en fin, o la cría directamente claro esta es una zona de cría por excelencia claro, es la zona donde alimenta de ternero a todo el país prácticamente no, acá esta zona no es una zona muy importante de producción de cría pero no necesariamente la más fuerte, la provincia más fuerte es la provincia de Buenos Aires como siempre sabemos la pampa huma y acá las condiciones de la cría ¿por qué se dan? por el monte, por la cobertura, por el clima no, fundamentalmente te pones a querer invernar un móvil te digo, si querés invernar y se te hace muy difícil comparando a la eficiencia que tienen los campos del sur como pastos, pasturas que no son naturales, son pasturas trabajadas no, claro en la zona del sur, sí son todas pasturas, tradelas y demás y también acá son campos naturales y como analiza, hablando de campo natural, usted la falta de ovejas, parece que se vino un renovable impresionante yo hace 10, 15 años no vivo en Sauce y noto un cambio en el monte como que se vino un renovable impresionante no, yo no, mucha gente dice eso a lo mejor en los campos más altos donde estaban claro, yo lo digo acá, por ejemplo yendo para Entre Ríos, acá sobre la periferia contra el alambrado se nota que antes no era así era un monte abierto efectivamente pero también sabemos que la vigiato acá cerca del pueblo es impresionante no, yo he leído eso no lo puedo decir en pensaciones hay un proceso de lignificación que quiere decir como que es leña naturalmente ha salido toda la serie de árboles son leñosos si, si, si y se proliferó mucho en un momento se destruyó mucho y la vaca sabemos que es medio delicada para comer hojas no solamente pasco más no, más que nada y como se hace para combatir eso? solamente no hay este, mira, yo he notado en la zona mía y en mi campo también sabíamos, su campo es allá cerca del malezal no? si, en la orilla en la orilla del malezal está en la orilla del malezal está ajá como está el pasto esta fecha, vino bien? ah, bueno es un año, un verano tremendo muy bueno muy bueno, muy bueno hacienda pesada, ¿no? hacienda muy linda si, en ese sentido la naturaleza esta vuelta nos apuntó cuando veníamos de un invierno que realmente ha sido de serias consecuencias fue un invierno largo y seco me acuerdo como tres meses que carneaba carneaba no, ni cuellaba tampoco la dejaba morir la vaca directamente si, exacto así que no vale, digamos para sacar el cuero ni nada si, exacto la mañana afectó mucho ajá y bueno entonces entramos bien al invierno a esta vuelta al otoño digamos si, si con buena pastura estamos muy bien y más o menos cuánta hacienda habrá hoy acá? será que hubo muchas bajas por haber cambiado la fecha y todas esas cosas? si, yo por ejemplo venía con un lote de 150 terneros este y suspendí porque venir acá porque tenía necesidad de vender antes y tenía miedo que vuelva a llover y no poder sacar esas tropas cosa que nos publica claro no es que se guarda uno en el baúl sino que lo salventa anticipadamente nada más por haber cambiado la fecha no, si, claro exacto y bueno don este Eduardo muchísimas gracias por la nota por favor por la amistad como siempre y bueno este no se quiere mandar un saludo si, yo te saludo le mandaría salud a tu mamá y a todos los chicos hermanos tu claro, claro mi vieja entonces María González la presidenta de la Milena Roche ella es la dueña de la empresa no gana nada pero bueno muchísimas gracias hasta luego Eduardo igualmente para tu familia salud